Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bea Dibujuegos y si esta es la primera vez que visitas este canal, te invito a que puedas suscribirte y estar al tanto de nuestros videitos. Así que al mismo tiempo quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales y pueden buscarme en Facebook como Bea Dibujuegos. Y tenemos este juego chicos que se llama Pirate Queen. Pirate Queen. Y hemos completado el primer nivel de este juego chicos. Hemos encontrado algunos honguitos de color morado. Así que cuidado chicos. Así que vamos chicos por más moneditas. Eso es. Este pirata hace un buen trabajo. Y vamos por el túnel chicos. Y vamos por el túnel chicos. Eso es chicos. Así que seguimos acumulando más puntos. Recuerden que no debemos de chocar con estos honguitos porque podemos fallar. ¡Eso es chicos! ¡Eso es chicos! Vamos por muchas moneditas más. Recuerden que mientras más moneditas vamos a ir a acumular más puntos. ¡Eso es, chicos! Este pirata hace un buen trabajo ¡Cuidado con esta planta! ¡Eso es, chicos! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos de nuevo! ¡Hemos encontrado una estrellita multicolor! ¡Y así que hemos completado otro nivel más! ¡Bien, chicos! ¡Vamos por otro nivel más, amigos! Así que vamos por este túnel de color café y estamos en una pantalla, chicos, en donde encontramos algunos peces de distintos colores. ¡Así que vamos, chicos! ¡Vamos a ir acumulando más puntos! ¡Vamos atacando a estos peces, chicos! ¡Así que cuidado con estos peces! ¡Vamos, chicos! ¡Así que completamos otro nivel! ¡Eso es, chicos! ¡Así que vamos por más moneditas! ¡Suscríbete! ¡Cuidado chicos con estas avispas! ¡Vamos saltando poco a poco! ¡Y tenemos otro nivel completo! ¡Esto es chicos! ¡Muy bien amigos! En esta pantalla muy distinta chicos, hemos encontrado distintas trampas, así que debemos de tener mucho cuidado. ¡Vamos chicos! ¡Vamos por más monedas! ¡Y eso es chicos! ¡Este pirata realiza un buen trabajo! ¡Pero por más monedas! ¡ Impactos! ¡Ca rida! ¡Suscríbete al canal! Y ya los espero en el próximo video. No olviden dejar un buen like y suscríbanse a mi canal. ¡Chau, chau!